Música Cosas que te encuentras cuando exploras Estás justo, esa es la casa Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Vamos a ir a un lugar que está llamando mucho la atención Aquí en México Creo que ya se volvió noticia nacional Internacional, perdón Y es aquí en Puebla No me quedé cerca de donde vivo Yo vivo en Temisco Aquí los que no conocen qué es un Temisco Para que ubiquen mejor Cuernavaca Entonces vamos a ir a este lugar Me queda a tres horas Porque se trata de un socavón Que se creó de la nada En Puebla Que estamos hablando que mide Creo que un largo de 97 metros Más o menos Es una distancia bastante enorme Y que la cual ya está derrumbando básicamente un hogar que se encontraba por ahí Entonces me dio mucha curiosidad Y hoy tuve el día libre Entonces vamos a conocerlo juntos Vamos a ver si llegamos Ahorita pues vamos a agarrar cuota Y vamos a ver qué nos depara el destino Vamos a ver si llegamos Y podemos hacer algunas tomas con el dron Que es mi objetivo Así que quédate porque puede que esté interesante Te lo apuesto Así que ya sabes también No olvides suscribirte si no lo has hecho Activar la campanita Y dejar ese like Para que sigamos ganando contenido bastante entretenido Así que Pues vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido. Señor, una pregunta, por acá es lo del socavón, lo del socavón por acá es, te vas derecho y donde dice desviación para aeropuerto, donde está la desviación, volteas así y ahí está, sí, hasta allá se ve, todo se queda adelantito, sí, adelante, me dice desviación para aeropuerto, está mero, como está la desviación, así, se ve el socavón, está así, no lo ve la gente, que ahí no hay parada, gracias, señor pues llegamos amigos, en teoría esta debe ser la casa, la casa que se está hundiendo, desde aquí no se ve nada la verdad es que desde aquí no se ve absolutamente nada y hay presencia de guardia nacional, policía, protección civil, pero debe ser esta casa, no sé si me pueda como acercar por allá yo creo que sí, que siento que si aquí levanto el dron se va a escuchar a ver, vamos me tuve que alejar un poco más porque hay mucha presencia de policías guardia nacional, protección civil, ya cordonaron toda la zona entonces siento que si levantaba el dron por ahí, como que lo iban a ver me iban a ubicar, entonces me alejé un poco más ahí ya no sé si alcanzan a ver que está cordonado hay unas personas, no sé cómo entraron ahí mi idea era volarlo desde ahí, pero no sé si me pueda meter yo creo que aquí lo voy a levantar, para ya sacarme de la duda si es ahí y ver cómo se ve, así que vamos al aire vaya, vaya, Takubaya si estoy un poco lejos todavía, yo pensé que era ya en corto esto de acá de la derecha es la presencia de la policía guardia nacional, todo eso pero vayan, miren donde justo fue a caer espero no escuchan mi dron y lo bajen de un balazo pues está bien llenito de agua está lleno de agua la verdad, híjole está la poli estamos a 140 metros 150 ahí va una patrulla pues así se ve amigos este, este cráter ahí está la casita como pues se fue a formar justo esa verdad pero pues ni hablar pues, son cosas que Dios lo manda porque nadie tiene el control pues exactamente como ahorita ustedes, bueno no se vienen a ver ustedes saben para estudiar o no sé para qué, pero está bien está bien, no lo puedo decir otra cosa o anda investigando eso sí está bien pero puede entrar más allá sí, más allá ¿no te dicen nada los policías? sí, pero hasta adentro no si otros entran con sus coches por allá usted puede estar ahí donde está la casa hay donde están esos coches así todavía hay lugar para entrar para allá y ya está más cerca más o menos se viene ¿y se escuchó algo? bueno, no, vimos del otro lado pero los pero los que viven cerca la de la casa la casa que se ve ahí del capulín el árbol ya se está cayendo ahí atrás y si lo cierran eso sí pero hace 8 días el sábado empezó fue el sábado el reporte del Cenapred ha determinado que es altamente posible que su origen se deba a flujos de agua subterránea su perímetro continúa en aumento y obviamente por eso ya se restringió el acceso al lugar puesto que es muy peligroso para la gente porque es muy débil el diámetro como tal del socavón la noche la tenemos 90 por 100 100 90 190 pero ahorita están allá los técnicos están sacando las nuevas medidas las nuevas medidas 100 de de largo y de profundo todavía no saben tenemos como ahorita ya otra parte donde ya no es pareja así aunque ya se cuna cuna es un aproximado 90 a 100 de largo no de así a largo y de profundo como unos 25 más o menos el cálculo porque aumentó en dos días teníamos 15 y aumentó más o menos 10 por lo que encontraron ya ayer esta gente ¿desde cuándo no ha habido movimiento? es que ha habido movimiento todos los días pero ya está predescrito que así iba o sea ya está gritado ahí dices mañana se va a caer es un metro un metro y medio entonces ya no se contempla como como algo muy grande pero si un metro dos metros diarios a lo ancho preven que siga si va a seguir si la casa del otro lado de la casa le pasa la carreterita no pues la carreterita ya están más grandes ya no hay acceso para nada no ya tenemos acercado para estar buscando la garantía ya pudimos platicar con unas personas que justo tienen un terreno muy cerca de donde pasó el socavón ahorita vamos a acercarnos un poquito para allá a ver si logramos sacar otro poco de material pero pues no hay problema ¿qué podemos hacer? podemos hacer con el gobierno también primero con el gobierno porque a lo mejor le hará una rueda no se va pero primero Dios Dios sabrá a dónde porque se viene para acá porque mira que bueno nosotros estamos describiendo cómo está ahí el Texcal y está llenando está profundo ¿verdad? está profundo tiene 20 metros papá pues amigos esto es el cráter el socavón perdón está justo esa es la casa esa de ahí es la casa cosas que te encuentras cuando exploras una quijadita piensa si sea de un perro de un chivo de un borrego y tan cerca y tan lejos creo que no nos darán permiso yo lo que quería era como como casi sobrevolarlo como al ras porque lo levanté desde arriba pero desde arriba pues nadie lo veía porque es muy pequeño y no hace mucho ruido pero lo que quería era como sobrevolarlo por aquí y la neta para ir para allá casi estoy seguro que me van a decir que no pero ya estamos aquí voy a intentarlo pues por las buenas no se pudo de hecho yo lo levanté lejos me alejé para poder levantarlo en línea recta lo acerqué un poco hacia la zona pero pues ya en lo alto lo levanté 160 metros ni se percataron que estaba el dron es muy pequeño y no hace mucho ruido de hecho yo lo perdí visualmente entonces me acerqué a la zona caminando dejé la moto por acá por acá está la moto no lo alcanzan a ver me acerqué y bueno dije voy a preguntarle primero a un militar bueno a uno de la guardia nacional me dijo que pidiera permiso pero que técnicamente no se podía me acerqué a uno de bomberos me dijeron que pidiera permiso en protección civil me acerqué a protección civil ya lo escucharon dijeron que no se puede que a mí se me barrió que estaba aquí a un costado del aeropuerto de hecho me marcó el dron que la altura máxima ya la había ya la había pasado entonces pues no no se va a poder sobrevolar como por el cráter el orificio el socavón pero ya pudimos escuchar que su largo del cráter bueno del socavón del hueco como le quieran llamar es de entre casi 100 metros profundo 25 cada todos los días está avanzando entre 1 y 2 metros de ancho sería que ya está está deshaciendo el contorno del hueco ya estamos aquí con la moto pues creo que fue va a ser todo lo que vamos a poder hacer por aquí la verdad es que es impresionante la furia de la naturaleza como reclama su libre cauce estaba viendo un video en el que decían que que esta agua subterránea proviene desde el Popocatépetl que está muy cerca de aquí en Puebla de hecho creo que Puebla es los lugares donde mejor se aprecia el volcán obviamente también el estado de México pero también desde Puebla se ve y se puede llegar muy fácil pero pues ahí está es realmente impresionante lo enorme ya el diámetro tan grande que tiene la distancia el largo este este socavón natural aquí en la tierra en un campo libre digo que posiblemente fue afortunado fue afortunado aquí la gente de que no fue en una en una área más más urbana no se formó en una área más urbana y que fue aquí donde solamente afectó una casa y no afectó a muchas no ha habido pérdidas pérdidas humanas entonces pues de ese lado viéndolo de ese lado solamente es una casa afectada y no causó daños daños este alguna persona ¿no? entonces pues yo creo que vámonos porque va a estar largo el camino de regreso es sabadito así que espero te haya gustado el video espero te hayas entretenido espero te hayas informado espero no se enoje el amigo el doncillo casi casi le fusilé toda su frase pero pues vámonos porque el camino de regreso está largo ya sabes deja tu like si quieres saber un poco más si quieres ver más aventuras deja tu me gusta suscríbete si no lo has hecho ese dato está curioso porque hay más gente que no está suscrita que ve los videos entonces si no estás suscrito estaría chido que te suscribieras es un gran apoyo para mí y pues prometo que todas las aventuras te van a entretener así que pues vámonos cuídate mucho no te enfermes chau chau algunos centímetros más tarde